Buenos días, mi nombre es Emanuel Alcalá, estoy como investigador asociado aquí en la Universidad Panamericana con un proyecto de CONACYT. Tengo una licenciatura en Química y una maestría y un doctorado en Ciencias de la Conducta. Mi investigación son las Ciencias de la Conducta, que incluye subáreas como la percepción del tiempo, la toma de decisiones, la economía conductual, pero también he realizado algunas investigaciones en el área de Ciencias de Datos. La inteligencia artificial en sus orígenes nació como un área con dos objetivos principales. Uno de ellos era entender y explicar capacidades psicológicas en los seres humanos y otros agentes similares. Y el segundo objetivo tenía que ver con el diseño y la construcción de agentes que se comportaran tan inteligente o más inteligentes como los seres humanos u otros organismos. En ese sentido, creo que la psicología y ciencias hermanas como las neurociencias investigan justo aquellos organismos inteligentes que queremos emular y también sus bases biológicas. Entonces, tiene mucho que ofrecer en preguntas como por qué los humanos somos tan buenos generalizando lo que aprendemos en otras áreas o por qué necesitamos muy pocos ejemplos para aprender algo rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!